Cuento historias porque quiero seguir vivo cuando ya esté muerto Demoré mucho para encontrar mi lugar, quiero decir el lugar en el que quería estar Y creí haberlo encontrado cuando conté historias La historia de Lupe Pintor era una deuda que tenía conmigo mismo Ya que cuando conocí el caso de la muerte que provocó Lupe Pintor en el ring Al boxear contra Johnny Owen, me quedé con mucha curiosidad Yo era entonces un muchacho que ni siquiera sabía lo que iba a estudiar Pero ya sentía muchas ganas de estar con ese tipo para que me contara que fue lo que pasó ahí La única forma de contar historias es que uno esté poseído por el síndrome de los músicos de la orquesta del Titanic Los músicos de la orquesta del Titanic estaban en medio de un naufragio y seguían tocando el violín Yo creo que lo que permite contar historias es estar poseído por esa insensatez El motor del periodismo es la curiosidad La curiosidad es lo que permite que uno se saque conejos del sombrero o que uno encuentre lo que parecía que no podía ser encontrado Nunca he querido dejar de hacer lo que hago, de hacer periodismo, de contar historias Entre otras cosas porque con la mano en el corazón te digo que no sabría que diablos hacer si dejara de hacer lo que hago Yo creo que en la vida todos pasamos por fases de bajonazos anímicos Las he tenido pero he procurado que no me duren mucho O sea, una tristeza dura lo que duro en viajar a un lugar donde hay una historia En cuanto llego a un sitio donde hay una historia se borra todo lo demás Y me siento el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra Yo para escribir soy muy maniático Procuro que haya silencio, que no haya ruido Tomo mucho café, tomo café impresionantemente Bebo agua también A veces hago pausas en el trabajo y oigo música La música nunca me puede faltar No mientras escribo Porque cuando escribo, si pusiera música La música le disputaría la atención a la historia que estoy escribiendo Y hasta se impondría Porque yo soy muy melómano Pero cuando hago una pausa sí que es bueno oír música Y también es bueno caminar, ¿sabes? Porque yo siempre he creído que hay ciertas ideas Que son tan esquivas que uno no las puede alcanzar con el cerebro sino con los pies Virginia Martínez besa las manos de su marido Luego las muestra No parecen de un boxeador, ¿cierto? En absoluto Si estuviera viendo solo las manos, diría que son las de un oficinista Son delicadas, dice ella Se lo digo yo que llevo años tocándolas Y luego la voy a y ver Yo también te doy con los pies Y ya Y ya Y ya La otra